La Copa Integración El día 5 y 7 de febrero en el Estadio Doctor Mario Sobrero y el Estadio Municipal El Tenis de Rocha participan los cuatro equipos del interior que están en la zona este. Rocha, Atenas, Deportivo y Cerro Largo serán los participantes. El viernes a la hora 20 comienza este torneo con el duelo entre Deportivo Maldonado y Cerro Largo, mientras que en el de fondo a las 22 horas el Celeste de Rocha enfrenta a Atenas de San Carlos en el Doctor Mario Sobrero. El domingo será tiempo de definición, a las 9 horas los perdedores de las semifinales jugarán por el tercer puesto, mientras que a las 11 en el Estadio Municipal El Tenis rodará la pelota para jugar la final. O sea que Cerro Largo Deportivo, Rocha, Atenas, mientras que en el tenis a las 9 por el tercer puesto y a las 11 se juega la final de esta tercera edición del torneo Copa Integración. A nivel de la Copa Nacional de Selecciones comienza a disputarse justamente la segunda fase. Tendrá el gran clásico, el esteño, entre Rocha y Maldonado, Maldonado y Rocha. Mañana miércoles a la noche en el domingo, Burgueño Miguel, a las 20 horas en Juveniles y a las 22 en Mayores. Mientras, zona oeste tiene que viajar a Melo para enfrentar a Cerro Largo, Maldonado y Rocha, mientras que La Valleja, el primero en la serie, estará recibiendo a Bache y Ordoñez. Cuarto de final de la Copa de Selecciones Regional Este, Maldonado y Rocha juegan el miércoles a la hora 20 en Juveniles, con el arbitraje de Daniel Rodríguez y 22 horas en Mayores, Nelson Navarro, Terna de La Valleja. Mientras que La Valleja juega como local ante Vergara en el Juan Antonio La Valleja, a las 20 horas en Juveniles con árbitros de Maldonado Interior, Gerardo Rótulo, y a las 22 horas en Mayores, Fernando Pígola. Valle y Ordoñez y 33 juegan en Valle y Ordoñez en el Francisco Álzaga, a las 19 horas en Juveniles con árbitros de Canelones, Julio Álvarez en Juveniles y 21 horas en Mayores con Martín Martínez como árbitro central. Cerro Largo juega en Juveniles con Canelones, en el arquitecto Uvilla a la hora 20 con árbitros de 33, Gonzalo Cidades, mientras que en Mayores estará enfrentando a zona oeste Maldonado Interior, a las 22 horas en el Uvilla con arbitraje de 33, Luis Álvarez. Gracias por ver el video.